de la ciudad de Cementerio General. Continuamos con información en desarrollo y es que hay quienes ya están disfrutando del asueto o del descanso por el asueto del 20 de octubre. Tal es el caso de los trabajadores del Cementerio General. Es por eso que Daniel Coyín se apersonó al lugar para tenernos todos los detalles y comentarnos cómo van a estar los horarios para estas fechas allá en el Cementerio General. Daniel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias por el cambio en estudios compañeros y es que este día también empleados de salud en este caso del Cementerio General de la Zona 3, pues no atendieron en el área administrativa al público. Esto derivado del asueto correspondiente al 20 de octubre. Sin embargo, según se ha definido por parte de autoridades del Campo Santo, pues está atendiendo únicamente la recepción en este caso de algún entierro que se registre correspondiente al área en este caso de inhumaciones. Sin embargo, es de resaltar que ya se están haciendo las coordinaciones correspondientes para la celebración del Día de los Santos. Esto se resalta en el marcaje de zonas de peligro que se están ubicando dentro del área del Campo Santo. Es de resaltar que en la cercanía de esta celebración se tiene contemplado que la próxima semana pues se realice un proceso de fumigación en todo el perímetro del Cementerio General de la Zona 3 y otros cementerios públicos como Las Tapias, La Verbena, también en este caso el de la Vía de Guadalupe en Zona 14. Es importante resaltar que según se ha detallado para el 1 de noviembre se tiene prohibido el ingreso de vehículos a este Campo Santo a excepción de vehículos policiales de Conred también en este caso de cuerpos de socorro. Asimismo se establece que algunos trabajadores estarían descansando el próximo lunes sin embargo las puertas del Campo Santo estarán habilitadas en horario regular según se informó por personal que se encuentra en este cementerio. Es de señalar que también se están realizando las coordinaciones con la Policía Nacional Civil para prestar la seguridad correspondiente y los planes y control de seguridad que se va a estar implementando como parte de la celebración del Día de los Santos. En promedio poco más de un millón de personas esperaría el ingreso acá en el cementerio general de la Zona 3. Asimismo pues se establece que pues ya se hacen las coordinaciones correspondientes para tener seguridad en las áreas que han registrado alto riesgo derivado de las lluvias. Esto es la coordinación que se tiene hasta el momento acá en el cementerio general de la Zona 3 en donde pues varias personas pues se sorprendieron por la no atención en el área administrativa derivado que también empleados del sector en este caso de salud que trabajan acá en el Campo Santo pues no laboraron correspondiente al descanso que se toma por el día en este caso la celebración del 20 de octubre día de la revolución. Este es mi reporte compañeros retornamos a Estudios Centrales muy buenos días. Daniel muchas gracias por tu reporte ya lo sabe si usted tenía planificado hacer alguna visita algún trámite administrativo en el cementerio general este día pues no será posible pero sí el próximo lunes ya que las puertas estarán abiertas es importante mencionar también que ya el personal administrativo del cementerio está haciendo las gestiones para tener todo preparado para el próximo primero de noviembre ya se están haciendo las fumigaciones y las gestiones necesarias con la Policía Nacional Civil para poder mantener el orden durante este día que se sabe que el recinto es visitado por miles y miles de guatemaltecos. ¡Gracias!